Buenos amigos, buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 13. Dicen que el Lugro, dicen que es de terror. No, no es de terror porque vamos a hablar precisamente con alguien que sabe mucho de fútbol. Yo soy un terror jugando fútbol, por eso ya juego golf. Así que no le va a pasar nada a nadie. Es veracruzano, profesional y con más de 200 partidos a nivel profesional. Los saludo con mucho gusto. Actualmente en Atlético Veracruz, de la Liga de Expansión. Es el señor Manuel López Bondragón. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo me le va? ¿Cómo te tratan ahí en el puerto, obviamente, tu tierra? Sí, gracias por la invitación antes que nada. Y bien, contento de una nueva aventura. Estuve parado seis meses por un tema ahí de lesión, una lesión de menisco. Y al final se me abre esta posibilidad con gente conocida que me ha tocado el camino del fútbol. Lucas Ayala y el Orito Jiménez. Me invitan a participar en este equipo de la nueva liga de Baloguer. Una nueva liga que mañana da inicio. Y bueno, de la cual se espera que sea una oportunidad de trabajo para muchos futbolistas, para muchos entrenadores, para utileros, doctores y ciudades que hoy en día no gozan de tener fútbol profesional. Claro. Lo pueden hacer. Entonces, contento porque también hay que ser claros. Hay que dejar muy clarito que es una liga que no tiene el presupuesto que tiene la liga MX. Pero nosotros, bueno, para nosotros jugar fútbol y que sea de un tipo profesional nos deja con ese sabor de boca de siempre gozarlo. A la clase se puedan acercar, conozcan esta liga y también que apoyen un poco. Así como a veces hemos criticado la liga MX, nos harían un gran favor si consumen un poco de este producto, ¿no? Sí, al final, pues el fútbol es eso y tú mejor que nadie lo sabe. Yo creo que es un producto, el fútbol como tal, que no se necesita ni siquiera mover porque se consume en México a rodales. Pero sí hay que irlo colocando en el mercado correcto para que se consuma como tal y en eso estamos de acuerdo. Y para mí, bueno, pues obviamente es algo gratificante el saber de esta noticia. Digo, al final, más que noticia, bueno, que alguien que está obviamente, que ya conoce el medio, pues sigue involucrado y todavía tiene las ganas, obviamente, de seguir jugando a nivel profesional. Que eso es lo más importante porque no son ya los 200 partidos o la cantidad que sea, Manuel, si me lo permite, sino pues la pasión, obviamente, que ha despertado este deporte en ti desde tu inicio en Veracruz, Querétaro y todo lo que conlleva, ¿no? Y creo que eso es, finalmente, es el deporte de eso, pasión. Sí, 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 como mencionas, la verdad que hoy en día lo hago más por gusto porque la realidad es que, bueno, si me voy a un tipo de comparación con salarios, no es lo mismo. Pero al final también es un dinero que no hay que ser malagradecido, ¿no? Yo soy muy agradecido por esta profesión, por lo que me ha dado la oportunidad de realizar muchos sueños, de construir un patrimonio pequeño para mis hijos ya muchos años, desde el 2001. Con lesiones, equipos, Veracruz, Puebla, Querétaro, Lobos Buap, Correcaminos, Mérida. Y hoy en día, Atlético Veracruz, me encuentro con gente de fútbol profesional, en el caso de Melitón, Giovanni León, un central que viene de Atlas, de Oaxaca, el Joby Bermúdez, Diego Jiménez, goleador del ascenso muchos años, Jonathan Espiricueta, gente de Moisés Velasco, de Buenamérica, de Toluca. Entonces, para mí, Néstor Holguín, un lateral por derecha, son de la gente de mayor experiencia que tenemos. Y para mí es muy padre, muy gratificante estar en este proyecto, prácticamente en la parte final de mi carrera. Claro, pero la parte final, como bien apuntas, y eso es lo que destaco de ti, que dices, bueno, ya has vivido muchas cosas, altas y bajas, pero a pesar de todo, pues vas a poner tu experiencia, que eso es lo que también nos da cada profesión y cada actividad. Conforme a veces uno pasa, se ves más joven, empiezas con la actitud, la energía, pero luego dices, bueno, tal vez no tengo todo el potencial, o no lo he explotado en su mayor expresión, y creo que eso es parte también de la vida misma como tal. Y obviamente que ahorita que estamos charlando de esto, es importantísimo recordarle a los jóvenes, digo, y tú que estás ahora todavía activo, pues es eso, que no comenzaste nada más porque sí, o sea, si hubo un trabajo, un proceso, sacrificios, y obviamente el futbolista hoy debe entender o debe entender que pues hay que hacer sacrificios para llegar al punto que tú quieras estar. O sea, no solamente es ver a los jugadores en la tele y peinarte como cualquier jugador y vestir tal calzado, porque eso no es, es una parte, pero no es todo lo que conlleva ser un futbolista profesional. Sí, este, yo lo platicaba justo ese tema que estás tocando hace dos días con los chavos de acá, con los más jóvenes, y yo les decía que se entregaran a esta profesión, que en verdad la valoraran, la amaran, le dedicaran tiempo, para todo hay tiempo, para peinarse bonito, para tener un celular de moda, para abrir una red social, pero el tiempo del fútbol pasa si no estás preparado, si no estás completamente entregado, se te puede ir el camión en un torneo. He visto futbolistas que acaban carreras muy rápidas y al final de nada sirve, de nada sirve tener condiciones muy buenas y tu carrera dura muy poco. Entonces, la realidad es que debemos de pensar en ir preparándonos cada día mejor y que esta carrera sea lo más larga que podamos, estirarla lo más largo que podamos y tener muchas vivencias, tratar de guardar, de tener ahí un patrimonio, de comprar propiedades. Yo siempre les he dicho, compren propiedades, no compren carros. Al final las propiedades ahí están y valen, los carros ahí están y no valen nada luego. Entonces, sí, como dices, yo contento porque, bueno, muchos me tacharán, ya sabes, la clásica de que soy un pica piedra, de que no juego nada y todas esas cosas, pero al final esto es de gusto. Yo estoy muy contento con mi carrera, una carrera de mucho esfuerzo, de mucho punto honor, de no darme por vencido. Y al final ya llevo casi 19 años en el fútbol, entonces nadie me ha regalado nada. No, no, totalmente, Manuel, totalmente, eso es una realidad. Ahora, y casi para finalizar, redondear un poquito esta charla, que hablamos obviamente de todo lo que implica ser futbolista, de tu carrera. Pues bueno, hoy por hoy sabemos que el equipo mexicano, la selección, pues me imagino que tuviste oportunidad de ver el partido un ratito, el empate contra Argelia. Pues cómo ves a esta generación de futbolistas que siempre, definitivamente nos dan mucha expectativa, mucha ilusión. ¿Los ves serios realmente a estos futbolistas que participan actualmente o les falta algo, si es que se pudiera llamarlo de esa manera? No, mira, creo que nos deja muchas respuestas a tantas preguntas que luego tenemos. Sin duda, el estar en Europa te forma mejor. Ya sea estando hasta en la banca de algún equipo, sin duda el entrenamiento y la disciplina que se maneja ya te hace crecer como futbolista. Ir a la MLS a lo mejor también te da mucho dinero, pero a lo mejor no te acaba de formar o dar el real nivel que una selección necesita, ¿no? Un tipo de partidos que se manejan a nivel selecciones. Pero bueno, lo mismo que hablamos. Yo entiendo que hoy en día el dinero, las redes sociales, el marketing es muy importante, pero al final el jugador que se prepara creyendo que en verdad es un atleta y no un artista es el que mejor nivel o el que mayor preparación va a tener para encargar su carrera de futbolista. Entonces, te vuelvo a repetir, hay jugadores que venden muchas playeras, que generan mucho dinero y bueno, también eso creo que es parte del negocio y también es de reconocerles y de aplaudirles. Nunca he sido yo un tipo que sea envidioso, al contrario, me da gusto que le vaya bien a la gente. Pero sí creo que el futbolista debe retomar un poquito lo que hace algunos años atrás tenían muchas selecciones nacionales y muchos jugadores de antes que valoraban más lo atleta que lo artista. Totalmente, y eso es verdad. Así que, bueno, de antemano muchísimas gracias por la oportunidad. Por este valioso tiempo te deseo el mayor de los éxitos ahora en tu nuevo equipo con toda la gente que está por ahí, gente de fútbol. Y bueno, si es que tienes una red social y la gente te puede seguir o te puede escribir, pues también, ¿no? Por favor, que lo puedas compartir. Sí, te agradezco a ti por la invitación, la confianza, sobre todo para una afición tan futbolera, ¿no? Como es la Regio Montana. Así es. La Regia. Y siempre reconocerles que cómo viven el fútbol es muy bonito, ¿no? O verlos como aficiones. Ojalá que todo el país nos enfocáramos en ser así, tan apasionados y entregados con sus equipos. Eso es muy bonito. Y bueno, estoy ahí en redes sociales como L. Montragón83 en Twitter y M. López Montragón en Instagram. Perfecto. Y hasta deserte a ti por el acercamiento y siempre a las órdenes. Aquí vamos a estar. Excelente. Pues un fuerte abrazo. Hasta el puerto de Jaraucho. Muchas gracias. 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 Gracias.